Ganamos el torneo de Torino, la Danocop En la posición número 1 tenemos a Cuñado Y soy Freddy con 77 puntos Y es que resulta y resalta que nos invitaron a la Danocop Y había creadores de contenido sumamente muy grandes y muy buenos Así como Antronix, Machica, Dejaboo, Aquiles, Luaker, Senzoto, Tyson En fin, muchísimas personas muy buenas Y créanme que en un momento pensé que no lo iba a lograr ya que me quedé en Solo vs. Duna ¿Será Cuñado capaz de hacerse el 2 contra 1, Xavi? ¿Es posible que se lo hagan? El torneo fue en dúos y fui con el compita, así soy Freddy Fueron 3 salas y no entramos a la primera Estrés, pa No, ya está en sala, me hice error, ya está en sala, pa Mire, guachi Uy, pa, que estrés, te lo juro, wey Ando en clima en el 16 a turbo, loco Y abajo de la sudadera estoy hecho agua, guay No te spoileo más y ponte cómodo y disfruta mucho este video Me cayó media hora y empecemos el video de guante Amo mucho, mi amor ¿Por qué no me marca nadie, wey? No mames, hay gente acá a la izquierda, hay gente acá a la izquierda, pa En granero, pa Tienes ganchos, acuérdate Te la f***, loco, eso pinche grosso al 3, que guay Ahí va, ahí va, ahí va, uno a la derecha, 105, 120, 105, 120 Dale, 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 tranquilo, se gana ¿Ve a uno? El otro está tocando, le está tocando el 2 ¿Ve a uno a la izquierda? Enfrente, 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 pa Déjalo, déjalo, déjalo Ahí mero, ahí mero Déjalo, tranqui, tranqui, tranqui Que me cargue la plasma, loco Eh, la zona pega muchísimo Ya no me acordaba, pa Tíralo, tíralo, tíralo Buenísima Uy, 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 lo que pega la zona, loco Hay gente, 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 de ahí enfrente, 330 Cuñado, ¿quieres subir al estreno o qué rollo? Tenemos gancho, zapá Yo digo que separaditos Juntos pero no pegados, juntos pero no pegados, zapá Me quebrado uno, me quebrado uno Queda uno, queda uno, queda uno El final se viene acercando Será cuñado, será Barbie Será el Vicent por allá Será flama, no lo sé, mi chamo Pero Barbie que termina llevándose al Vicent Se ha quedado Déjame lo mando con granada, güey Tranqui, tranqui, tranqui Ahí me lo tumbo 50 Y aquí creo que lo mato Buena, Kevin No mames, pa Buenísimo, loco Entramos la primera, pa Qué buena manera de coordinar, hermanito Dos contra uno, final de zona Podrá la Barbie hacerse el dos contra uno Tiene una car, tiene una max Siete, eso es todo lo que tiene Le están quemando paredes Le están quitando todo La zona que no perdona ¿Y qué tenemos ya? Ya, 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 que manera cuñado Estos que no se habían presentado Yo que me estaba confundiendo en todos lados Mi Hectorino ¿Qué está pasando? Tenemos bulla Buena, perro, buena, loco Uy, perro Vamos No, hombre, Kevin Es más duro, pa No mames, ¿dónde fuiste, Kevin, güey? Tranqui, 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 tranqui Tengo el dúo aquí Voy a retrasar un poquito ¿Tengo anchos, pa? Sí, sí, sí Tranqui, tranqui, tranqui Están adentro, están adentro Sí, me están esperando Están campeando, están campeando Están adentro, perro 15-30, eh, 15-30, pa Dale, no te dejes tumbar Que aquí me están rochando igual Bueno, o sea, tengo uno acechándome No mames Al chile de fuga, pa Si son dos dúos Ahí viene No, no, es un dúo, es un dúo Aquí tengo a uno Cuidame nomás el de allá Cuidame el de allá, por favor No mames, no mames Estoy acá, pa A ver, a ver Sí, 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 ahí Aquí, cállate nomás En qué voy a esperar a uno yo Agáchate, párate, loco Y ya están vineos por acá Por este lado, loco Por acá, por el medio, loco ¿Los dos? Retrocede, retrocede Retrocede, simón Dale, loco Van allí por la izquierda Ya vineos, acá ya venían, acá Dale, dale Están de este lado, pa Vamos para atrás, ven, ven, ven Bajamos a TC, bajamos a TC Ven, 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 ven Te curo la espalda, te curo, te curo Te curo, te curo No, 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 no No, no, no Mi perro, creí que se vean ídolos, güey Qué buenísimas granadas Le bajé 150 a los dos, cuñado Pero tranqui, tranqui, tranqui No voy a luchar No, no voy a luchar Tierra, nada, tierra, nada Ese es un beso, cuñado Yo digo que luchemos, zafa Tira, tira, tira Tira, 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 tira No, 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 no No, 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 no Es uno normal, es uno Ya moriste también Buena, 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 buena Tranqui, pa, dale, calma, dale, calma Quítate la gente Quítate que se maten ellos, güey, ahorita Quítate la gente Ya, loco, ya concentrado Ponte, yelito Exacto Ya, estoy dejo, solito Está uno a tu izquierda, el otro no lo veo Ya te está luchando Uno ¿Será cuñado capaz de hacerse el dos contra uno, Xavi? ¿Es posible que se lo hagan? No Cont stimul这样 Arre Dejen que El T ropes ¡Pero! Su ¡No, no, no! ¡Madre cuñada! ¡Buena, loco! ¡Buena, pa! ¡Sí se juega, perro! ¡No mames, buenísima, Freddy, perro! ¡Buena, loco! Empieza a brincar, todavía buscando la distancia para la zona cada vez más cerrada y lo está esperando muy bien. El Ibelzi Franklin le va a ganar la espalda. Viene el primer da suyo, va a levantar la mira. ¡Una pared que le protege! ¡Vuelve y es buena! ¡Ventar! ¡La baja! ¡Iba por el segundo! ¡Le va a volver a luclar! ¡24 de vida! ¡La suena! ¡Se lo lleva! ¡El 2 contra 1! ¡No, el mago, el único! ¡Cuñado, ya sé! ¡Yo te pregunto, Torino! ¿Qué tenemos, Chris? ¡Tenemos un... ¡Pum! ¡Ya! ¡Diablo! ¡Cuñado, ya sé! ¡El diablo! ¡Qué manera! ¡El ultra instinto! ¡Ha sido activado, mi hermano! ¡Hermanito! ¡El cuñado es insano, verdad! ¡Mira, se hizo cuñado! ¿Cuál es el nivel saca? ¡Se la hizo cuñado contra los dos, loco! ¡Increíble! ¡El nivel si va de tercero! O sea, que también no nos importa que haya sumado. ¡A huevo, ya lo que no me digas esa bailarina! ¡Ya ahora sí me... No, no, pues ellos realmente no sumaran más que nosotros que eran los de abajo, de nosotros. ¡Chá! ¡Chá! ¡Estoy nervioso! ¡Chá! ¡Se lo lleva! ¡El 2 contra 1! ¡El mago, el único! ¡A ver! ¡No, hombre, pero te pasaste delante, cuñado! ¡Qué burro, güey! ¡Qué burrísimo! ¡Puro bulla, pa! ¡Puro pinche bulla! ¡Y eso que ya no entramos a la otra, pa! ¡Eso que ya no entramos a la otra! ¡Al chile, hermanito! A ver, mira, mira, checa tu espalda. Tengo una Scar yo, loco. ¿Y tú? Igual, güey. Te digo, pa. Y esos güeyes les tocó Max 7, loco, pa. Su suerte. ¡Gente, gente, gente! ¡Arriba, arriba! ¡165, 165! Confío en ti, cuñado. De preferencia vamos a agarrar un arbolito, pa. Al cuñado y al predio, los vemos bien. Empiezan a cambiar las revoluciones. Tiene que empezar a buscar la rotación. Que no le vayan a pegar desde la elevación porque es complicado. Ahí batalla, también se están acercando. Aquí en el árbol que estoy yo, yo me muevo más a la izquierda. Espérate, hermanito, güey. Sí, sí, sí. Sí, con calma. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Se están dando ahí. Se tiraron, ¿eh? Se tiraron, se tiraron. No me han visto, ¿verdad? No me han visto. Ahí quedate, ahí quedate, ahí quedate. Me ayudas de larga, me ayudas de larga. Espérate, 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 espérate. Tanto runner como tinta. Y de poco le bajan ya aquí. Este no es lo que va a hacer en este instante ninja. Va a aplicar a un jutsu de desaparición. Se largó, se fue. No tendrá nada más que ver por acá. Viene la papa. Impacta la primera. Va a buscar la segunda de nueva cuenta. A la cima del mundo llegando. Se siguen acomodando. El franco ya está preparado. ¡4 con 12! Y empezar a buscar los desniveles. Viene el UI, Lucy. Así me llevo al dúo, cuñado. Le bajé 100 a los... Creo que subieron, eh. Creo que están arriba todavía los dos. Unos perritos están acá en 330, loco. Cuidado, eh, 330, loco. Sí, sí, sí. Cuidado, puedo sacar del nivel de acá, loco. ¿Atrás? Si, no, no crees que haya gente, no, vean. Quedan pocos ya, de hecho, eh. Efectivamente, se acaba de calmar la partida porque están posicionándose, pero tarde o temprano, gente. Más tarde que temprano comienzan a caer y Ken que recibe el suelo. Smoke le pega, Ninja que tira, cae el top 1. Cae el top 1 de la tabla. Se cae de manera tempranera y sin eliminaciones. Lo primero está arribando, otro 240, de hecho, eh. Está uno aquí, está uno aquí. Está uno aquí. Por atrás, por atrás, por atrás. Devuélvete, devuélvete, devuélvete. Enfrente. Pégate aquí a la orilla. Bien pegadito, loco, bien pegadito, pa. Hay uno con barras de aquí enfrente. ¡Gol! ¡Nos quedan tres equipos! Y nos quedan seis jugadores en pie. ¡Uy, buena! ¡Dios mío, el francazo que estuvo a punto de pegarle! ¡La zona que no perdona! ¡No, calma! ¡No, pirrún! ¡Nos quedan tres equipos! ¡La zona que está atrayéndose a todo el mundo al final! Último momento. Tinka que le huele la cabeza, cuñado. ¡Los papasos que llegan! ¡Smoke y Denki que terminan cayendo al piso! ¡Queda un Freddy de parte de cuñado para de reventar! ¡Lanza un papaso! ¡Quieren pegar, quieren pegar! ¡Pero no! ¡Buena, Freddy! ¡No mames! ¡Buena, perra! ¡No! ¡No, perro! ¿A cuánto se mataste, Freddy? ¿A dos? ¡A dos, a dos, a dos! ¡Es buena, perro! ¡Quedamos en segundo lugar, perro! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿A dos, a dos? ¡Bueno! I don't wanna pop my goddamn trunk I don't wanna smoke myself with a scum I don't wanna push myself out of love